La Federación de Cámaras de Comercio y Producción de Venezuela alertó sobre la necesidad de impulsar un nuevo modelo económico y político que conduzca a la modernidad. Para ello convocó a todos los empresarios a reafirmar su compromiso para avanzar en la reconstrucción del país con base en un nuevo modelo económico. Tras la entrada en vigor este 19 de julio de las nuevas medidas de seguridad en vuelos hacia Estados Unidos, todos los dispositivos electrónicos superiores a un celular, es decir, tabletas, laptops, cámaras y videojuegos, tendrán que revisarse para asegurar que no sean un objeto que pudiera amenazar el vuelo. El proceso es el siguiente, en la sala de espera se revisa a la persona, el equipaje de mano y los dispositivos electrónicos en presencia del usuario, sin fundas, estuche o protector, no es necesario que estén encendidos. Una vez concluido el proceso el vuelo se aborda normalmente. Fue todo un éxito el primer trasplante doble de manos en el mundo. El beneficiado fue un niño de 10 años de Estados Unidos, 18 meses después de la operación, el menor es capaz de comer, escribir, vestirse solo y hacer actividades cotidianas. La intervención fue realizada en julio de 2015 con la asistencia de 40 especialistas y se complementó con terapia diaria para aumentar el funcionamiento de las manos y apoyo psicológico. El ser humano ha producido más de 9.100 millones de toneladas de plástico desde 1950 y hay suficiente para sepultar Manhattan bajo más de 3.2 kilómetros de basura, reveló un estudio de la Universidad de California, Santa Bárbara, Estados Unidos. Señaló que la mayoría de este plástico no se descompone y termina como basura en la tierra, flotando en mares, lagos o ríos. Por ello señaló, es urgente que se empiecen a tomar acciones en la materia. Al menos 28 soldados gubernamentales murieron este jueves en una emboscada en Damasco en Siria, informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Los responsables fueron rebeldes del ejército del Islam con apoyo saudí, quienes tendieron la emboscada cuando las fuerzas sirias intentaban atacar posiciones rebeldes. El observatorio añadió sin precisar una cifra que también hay muchos oficiales y soldados heridos.